Música Yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi yo me siento acelerada, siento que pierdo la noción Papi yo me siento acelerada, pégate, pégate, pégate ma Papi, yo me siento acelerada, siento que perdí la noción Papi, yo me siento acelerada, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Papi, yo me siento acelerada, siento que perdí la noción Papi, yo me siento acelerada, quédate, quédate, quédate Quédate, 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 quédate Papi, yo me siento acelerada, quédate, quédate, quédate Papi, yo me siento acelerada, quédate Papi, yo me siento acelerada, quédate Quédate Papi 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 Gracias.